Hoy daremos continuación de mi travesía por el calamity Donde iremos desde el cochino cerebro de Cthulhu hasta allá Por fin, la muralla de carne Así que, si quieres ver como pierdo la cabeza en este cochino juego Y no te quieres perder ninguna de estas partes Te invito a que te suscribas, deslikes, cometes y etc Así que, veamos si soy capaz de por fin pasarme este mod O caigo en la locura ¿Y qué onda gente bonita? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí de nuevo en el calamity justo Justito después de donde lo dejamos Y esta build que tengo hace todavía más daño De lo que teníamos en el video pasado, güey Entonces va a estar joya, güey Se los juro, va a estar joya Así que, en el video pasado dejamos que íbamos a enfrentar ya al cerebro de Cthulhu, güey Aunque suene poquito Ya vamos bastante avanzados en el mod Para poder enfrentarlo necesitamos hacernos una arenita, güey Pero no, no sé, no sé qué haré nacerme Vamos hacia el carmesí a colocarlo O sea, guache en el daño que hago, guache en el daño que hago Y ni siquiera ataco A ver, un poquito por aquí Ya, es que tampoco quiero quitar los altares demoníacos, güey Aquí, bueno Bueno, 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 bueno Creo que si reviento unos cuantos bloquecitos Yo creo que estaría bien A ver, vamos a ir por unas cuantas bombas Uy, ya empezó también el evento este de la lluvia tóxica, güey Podríamos ir a ver qué sucede con mi mar que está todo roto Ok, lluvia ácida Ah, sí me lo toma como bueno Es que también necesitamos esta Estas cosas que sueltan los pececitos Lo vamos a necesitar después Pero es mejor que lo vaya consiguiendo de una vez Muy bien, muy bien Otra ranita, otra ranita 45% ya del evento Vamos muy bien Pégales, pinche rana 77 escamas Vamos, vamos bien 98, 99 Y pum Eh, nos conviene también hacer este evento por dinero, güey Y ahorita ven que estamos bien necesitadotes Después de vencer todo esto Nos regresamos y vendemos las cosas que no nos funcionan Perfecto Y ya tenemos el invocador del cerebro para craftearlo Ponemos aquí una dinamita ¡Pum! Otra dinamita aquí Otra acuya Colocamos otra dinamita aquí Que así estaría bien de abierta Plataforma Ok, ya tendremos la arena para pelear Y también necesito hacerme, craftearme el invocador Hacemos el invocador ¡Pum! Mira, ya puedo hacerme los dioses slimes También voy a hacer el invocador de los dioses slimes Una vez que ya estamos aquí, güey Y vamos a colocar aquí esto Vamos a craftearnos una hoguerita Colocamos linterna de corazón Y ahora sí Creo que lo puedo invocar si aviento bombas aquí, güey Creo que así ya Se invoca, güey También me mamé Ok, cerebro de Cthulhu Veamos qué tanto daño nos hace, güey No hace tanto daño Debí de comprar más munición, güey Que es lo que se me olvidó ¡Ah, su madre! No hace tanto daño Ya me bajó toda la vida Quiero ver primero sus patrones Antes de tomar bien de pociones, güey Nada más viendo un poquito el patrón, güey Como que estas cosas nos siguen Entonces... Sí está muy random Tómese... Fuck ¡Ish! Está un poco sus, güey Está complicado, pero no imposible Coloco este invocador de la rana, güey Yo creo que la rana me puede ayudar un poquito Me tomo esto Invoco Y órale Vamos a intentar Híjole, es que me metió Me meto un madrazo de buenas a primeras Si aprendemos a esquivarle, papá Y... Hijos Así que tomamos potas Y invocamos Evitamos primer golpe ¿O no? Yo también me mamo, güey Es que hace rata estaba con todo, güey No, no me dejó evitar el otro golpe Todavía no necesitamos pota Todavía no necesitamos pota Vamos a dejar que el accesorio funcione Que entre menos vida, más daño hacemos Entonces vamos a dejar tantito, tantito Vamos a dejar que mi vida baje Ok Creo que aguanto todavía otro golpe Así que, sí, aquí ya debo de tomar golpe, creo No, todavía aguanto otro Todavía aguanto otro Ok, ya no lo aguanto Ok, 20% Nunca había estado tan cerca, güey Ok, ya Ataque fácil de esquivar Ataque fácil de esquivar Vamos a... Vamos a dejar que las copias hagan su... Lo que tengan que hacer Ok, estoy... Ya le quedó un 5%, güey 5%, vamos, viejo Vamos Eso y se puede Papá, solo se necesitaba estar... Tranquilo, güey Tranquilo Ojo, el Cthulhu vencido Ahora sí, God, güey God Jeje, papá Y ahora sí estaría Estatua del Cerebrito ¡Pum! Y la Reliquia del Cerebro Del Modo Maestro Ahora sí ¡Pum! Ahora hacemos apertura de cajita De la bolsa del Cerebrito Y nos soltó nada más Muestra de Tejido Ok Más mineral Y Cerebro de Confusión Ok, con la Muestra de Tejido Sí o sí Todos sabemos lo que me tengo que hacer, güey Un poto El Pico Mortífero, güey ¡Ish, ish! Y ahí va cayendo el Meteorito ¡Woohoo! Y eso lo vamos a necesitar Para craftear Nuestra siguiente arma A ver, para ir por el siguiente jefe Creo que no necesitamos mucho Más que el Magma Cannon Y para eso debemos de encontrar Pues, el Meteorito, güey Nos compramos una de estas Nos la tomamos Y ahora sí vamos a ir a buscar ¿Dónde está el chingado Meteorito? A ver Meteorito No manches Yo traigo toda la banderilla por aquí, güey El coso este del accesorio Traigo la mascota Traigo la mascota de luz Traigo el invocador, güey Aparte, si trajera la montura, güey Traigo un zoológico caminante Este sería un buen pretexto Para también ya buscar Al fulgor, güey Porque necesitamos empezar A transcurlar cosas, güey Hola, mi compadre Mi compadre Esqueletron ¡Y! ¡Chich! Aquí está el Meteorito Oye, y me reventaron este bioma Espero que no sea importante Para un futuro, güey Oye, ¿esto se minará automático? Ay, no me digas eso, mi amor Se minaba en automático Y yo todo Bueno, ya Conseguimos la calavera De todas maneras Terminamos de minar lo ultimito Pues ya conseguimos todo el Meteorito Y ahora vamos a buscar el fulgor Así que ¡Aboros! Necesitamos tres diamantes Entonces necesitamos Cinco diamantes que nos sobren Tres esmeraldas Que puedo transformar ¡Oh, mira! Si tengo zafiro ¡Qué tarado! Un bloque de granito Me hace falta encontrar granito ¡Ok! Se consigue rápido Se consigue rápido Entonces no tengo que buscar el fulgor, güey Ahora sí, vamos a investigar El zafiro ¡Woo! Por aquí no hay Nada, güey No, es una Una de vagonetas Pero me da mucha curiosidad ¿Qué hay aquí? Mira, saltó una pota Saltó una pota Excavation potion Ah, bueno Buenos corazones Buenos corazones Hay bastantes corazones De hecho, güey ¡Atrápenlo y encuérrenlo al güey! ¿Tú qué traes? Siete bombas, güey Guácala ¡Oh! Un bloque de gran... ¡Oh! Bloques de granito Ya estamos cerca, eh Estamos cerca de uno de granito Listo, 25 Ya tengo 19 Ok Ok, ya tenemos los suficientes bloques de granito Y aquí solo se encuentra platino Esto Y creo que ya no podemos ir, güey ¡Vámonos a casa! Y en el yunque crafteamos El cañón de magma ¡Dibuje, maestro! ¡Dibuje! Madre santa, güey ¿Qué es esto? ¡A su madre! ¡Muy calamity este pez! ¡No manches! ¡Me veo bien gordote ya! A ver, ¿vamos a probarlo? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay que probarlo con el jefe nada más! ¡Oh, güey! ¡Le hice cuánto! ¡Setecientos de daño! A ver, a ver, a ver ¿Qué tal está? ¡A su verga! ¡Qué vergasete me metió, eh! Déjeme probarlo rápido con un jefe, güey Porque los enemigos me duran bien poquito A ver, vamos a enfocar a este, güey A ver, con el azote Debería hacer más daño con... Con esto, ¿no? ¡Ah, mira! Esto sí lo activa, güey Las gotas de sulfuro, güey No, lo activa solamente cuando aprieto una vez Sí, porque si lo activara cada vez que disparo, güey Estaría muy OP Entonces yo creo que a mi build está bien así De un poquito de escalado de daño Junto con movilidad Entonces vamos a craftear la arena de pelea, güey Vamos a craftear la arena Como por acuya Yo digo que está bien aquí Pom, pom, linterna Una hoguerita Y colocamos también ya esto ¡Pero el problema es que viene un ejército de duendes! ¡Chinga! ¡No manches! ¿Cuánto DPS tengo? ¡Oh, su madre! Tengo un buen de DPS por segundo, güey Bueno, es buena manera para farmear un poquito de oro, güey ¡Vamos! Ahora sí, a enfrentar al jefecito de... Bueno, al segundo jefe de nuestra maldición Que son... ¡Pum! Perforadores Ok No debería ser tan difícil, güey Ya que... Les bajamos bastante la vida hace ratito Y ya con... El estadio de pelea Debería de... Ser un poquito más fácil esquivarle, güey ¡Au! No me esperaba que eso se fuera a pegar, güey Bien Ahora vamos contra el gusanito Bien El gusano no aguantó... Nada, güey Vamos contra el principal Ok Vamos a intentar ver el patrón, güey Ok Perforador El segundo perforador ¡Au! Dispara lo mismo que el cerebro de Cthulhu, güey Se va a morir rápido, güey Perfecto Ese accesorio... De daño por área del... De los honguitos, güey Está... Está muy OP Bien 38% ¡Au! A ver, a ver, a ver a qué más desaparece Ya me dejó inhabilitada Ahí está, ahí está Te voy a decir una plataforma, pero no Último perforador Bien Hay que tener cuidado con este gusano Hay que tener cuidado con este gusano Báilale, güey Un poquito Izquierda Derecha Gastamos Rabia Bien, güey 17% Está enrabiado Es su última fase No, a ver si se deja dar Usar el... Minishark Porque no se iba a dejar dar con la otra arma ¡Facilito, padre! Sueles un poquito de ver el patrón, güey Seguir... Seguir instintos Y concentrarme, güey La neta es que sí necesito estarme concentrado Por eso a veces digo puras estupideces Mientras estoy peleando contra el jefe ¡Avanos! Y con ustedes, mis señores Reliquia de los perforadores Infierno, güey Y abrimos la bolsita Lingote carmesí, ok Diente de gusano sangriento Semillas del nada en el otro mundo Muestra de sangre, que no me acuerdo para qué servía Y vértebras En esta parte del juego ya nos vamos a tener que deshacer Un poco de estos accesorios, güey Ya que no van a ser tan útiles Porque el que sigue es Skeletron, güey Y Skeletron es una perra locura Entonces, ahorita vamos a necesitar mejorar bastantes, bastantes cosas Entonces viene el momento de crafteos, güey Vamos a ir a conseguir la Erelita, güey Que por aquí creo que había una isla, güey Si ya estaba aquí, más o menos Si no mal recuerdo Aquí está, la Erelita, güey De hecho, debería de empezar a hacerme pasillos grandes, güey Porque en esta zona es donde se encuentran más Los slimes estos de Erelita Y también para farmearlos y toda la onda Entonces nos conviene hacer unas plataformas grandes Creo que tengo un molino de viento ahí abajo, güey Si no mal recuerdo ¿Cuánta Erelita necesito, mamón? Necesitamos 23 de Erelita, güey No sé, yo creo que así nos alcanza con toda la Erelita que ya tenemos ahorita Deberíamos de bajar al mar hundido, güey Para empezar a buscar al Taser, güey Porque el Taser se ve también que es una muy buena arma Agarramos y hacemos Aerelita ¿Dónde se hace la Erelita? Aquí está la Erelita Ahora sí, nos hacemos las cosas de Aerelita aquí Nos podemos hacer de una vez la armadura La armadura entera de Aerelita 105% de pico Mejor me hago este, güey Me hago este y ya no me hago más picos hasta el Hard Mode, güey Vamos a bajar al mar hundido, güey Y eso está en el desierto Mira, por aquí se puede entrar mucho más fácil al mar hundido, güey Mira, vamos a encontrar la entrada principal Porque si no... Porque si entro por un lateral No me voy a dar cuenta de la almeja, güey Que también la necesitamos Ah, está aquí, está aquí, está aquí A ver, nos tomamos de una vez las po... Madre santa, me tomé todo, güey Vamos a ver cuánto le bajo así bien, bien perro loco Bien, bien culero, güey ¡Ay, ay, ay, ay! No, que esta madre no ha atacado ¿Desde cuándo esta madre ataca? No, 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 no No, que se quedaba ahí en su... ¡Ay, ay! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! Bueno, vamos a entrar de nuevo Ok, no recuerdo si necesita esta cosa Pero de una vez la mino, güey ¿Qué hace? Una, hace mucho daño Y dos, no tengo movilidad, güey Para alejarme Hay muchas cosas que estorban, güey Entonces, por eso la almeja es tan difícil A ver si ya abriendo un poquito más el... No, pues no ¡Pégale! ¡Híjole! Es que esos golpes son los que... Los que arden en el culo, güey ¡Ay! ¡No! Ya lo había esquivado, güey De todas maneras hay que buscar también El coso ese de Dredon Que es lo que principalmente venimos Ya la concha fue cuestión de ego, güey ¡Horror! Estamos justo en el centro, güey Yo creo, ¿no? Perla blanca Ok Hay que seguir buscando el laboratorio, güey ¡Ah, mira! Aquí estaba en la derecha, güey ¡Justo! ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde sea? Ok ¿Y dónde se saca el coso ese? Para tener las recetas, güey Creo que está peligroso, güey ¡Ah, sí, pero! ¡Hackeé el sistema, güey! ¿Se mueve rápidamente hacia el segundo laboratorio en el cielo? ¡Oh, eso está God, güey! El mercader ambulante ha llegado Y yo creo que ya estaría, güey Ya, podríamos irnos a casita Vámonos a dejar las cosas Y luego regresamos por el co... La cochila almeja, güey ¡Ah, ok! ¡Ah, parte del ore, no! ¡Guau, guau, guau! Y luego todos murieron, fin Pero el chiste es que ya puedo craftearme el Taser, ¿no? ¡Ay, Irelita! Y ahora sí podría hacerme el Taser ¿Ontas Taser? ¡Perfecto! A ver, hay que ir a visitar esa conchita A ver cómo... A ver cómo nos la rompemos con ella Mira, aquí está la almeja gigante God A ver... Hija de tu madre Lo malo con el Taser Es que tengo que estar un poquito cerca, güey ¡No! Es que qué porquería es eso, güey Ya vencer a este, güey Es pura cuestión de ego, güey ¿Sabes lo que te voy a hacer, güey? Te voy a poner una arena de pelea Aquí en tu jeta, güey A ver qué se siente ¡Perfecto! A ver qué se siente, hijo de tu madre Así no te sientes tan... ¡Ay, güey! Sí se siente mucho ¿Cómo se escapa de ese ataque? Si rodea casi toda la arena, güey ¡Ay! Ahí está Mira, 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 mira Oye, oye ¿Cómo escapo de eso, güey? Ah, pues tengo que acercarme a los disparos, ¿verdad? ¡Ja, ja! No puedo esperar a que lleguen a mí Si lo digo antes, antes lo hago, ¿no? Ah, mira, sí podía construir una arena de pelea Yo pensé, yo pensé que se iba a buguear aquí el mar hundido o algo así, güey ¡Je, je, je! ¡Pinche concha, güey! ¡Ahora sí, compadre! Ya te salvé Dime hola Siguiente reliquia en infierno ¡Pum! Almeja ¡Pum! Aquí, güey Podemos decir que cambiamos de armadura ¡Pum, pum, 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 pum! Lo que sigue es enfrentar a la reina abeja, güey Y, hijo de su madre, esta va a estar... Va a estar peligrosa Pero hay que hacer primero casitas, güey Casitas del infonavit Una casita aquí Más o menos por acu... Ya Y otra casota por aquí ¿Está agudo o no está agudo? Hay que buscar el árbol gigante porque siempre hay... Hacia abajo hay una colmena Y de ahí podríamos partir para hacernos... El estadio de pelea contra la reina slime ¡Yuhuu! Ok Buena iluminación, buena iluminación Ok Está bien iluminado Vamos a ver qué tienen los cofrecitos, güey Ni idea qué tienen los cofres Besor Ok Entonces podría hacer... ¡Ah, bueno! No quería hacer eso, pero... Ok Vamos a ponerla aquí Ay, es cerrada, chinga O ya que me mate No le hago tanto daño, güey Vamos a hacer la entrada por acu... Colmenas tengo Aguijones tengo Y me faltan bloques de miel ¡Ey, ey, ey! Pero que no No te quedes tú abajo Y este invocador si me lo puedo hacer en la... En la mano En la mema Ahí está Bueno Ya se reventó Vamos a ver si podemos con ella Ok Pero si le doy una vez Le hago bastante dañito, güey Primero hay que ver patrones Primero hay que ver patrones Y fases, güey Que es lo importante Está compleja Lo bueno es que ya hicimos El invocador de una vez Ahora sí tomamos potas E invocamos a la... Reina abeja Buena velocidad Buena velocidad Buena velocidad Aunque ese... Ese sí no lo esquive Hay que prensarla, güey Hay que prensarla Como a los perros Au A ver Asu Ey Este ataque, güey ¿Desde cuándo lo hace? Au, au, au El inferno me es una cosa... Compleja, güey Au Ok, me dio miedo Y me tuve que curar Pero... Pero no debí Au Wow Qué visual está su pelea, eh Si no peleas Creo que te deberías De arrepentir, güey Con ella Por lo menos En este modo de juego Deberías de arrepentirte Si no peleas contra ella Me jugó a 32, eh Ey, pero aún así Estamos... Estamos rotos, ¿o qué, güey? Pero por el momento Todavía mi... Mi build sigue sirviendo Todavía hago un poquillo de daño Ahora sí Esta es casa, güey Y... Como ya se la saben Ponemos la reliquia aquí God La reliquia normal Del modo maestro God Ve nada más Como se ve Abrimos bolsa del tesoro Y... Ok Esta... Está ahí las cosas Pues sí En siguiente en la lista Sería el Deerclops Antes de esqueletron Porque sí Está más pelado esqueletron Que el Deerclops Pero lo que podríamos hacer Ahora Es mejorar Las botas Que es lo único Que puedo mejorar Entonces las vamos a mejorar En botas de campo helado Mira, pobrecito de la media Está en mitad del desierto Él vende esto, güey Que nos van a servir de esto Y las botas de flotación También nos van a servir Y... Crafteamos Las botas de campo helado God Y ahora sí Seguirían las botas Terra Chispa Vamos a hacernos Tres cubitos ¿Dónde están los cubos? Un, dos, tres Necesita oro Lo que es lo mismo Platino Y cinco de obsidiana, güey Talismán de lava God Ahora lo combinamos Con la de calaca Esta Nos falta La rosa de obsidiana, güey A ver ¿Se podrá craftear igual? Sí Con rosa de la selva Obsidiana Y piedra infernal Creo que sí Creo que esto lo vende la Adriada, ¿no? Y... ¡Uh! ¿Sí la vende? Y cinco de obsidiana necesito Podemos craftearnos Rosa Rosa mel trozo Sacamos las botas de flotación Pum Y combinamos todo De una vez también me agarro esto Pum 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 Y Pum Botas Terra Chispa, güey Creo que desde hace rato las pude haber crafteado Ahora Vamos a ir contra El Deer Clops, güey Se hace con Piel de copito Endemoniado Y lentes Ok, no se hace No es tan difícil Creo que igual lo tengo Tengo todas las cosas en casa, güey Bueno Pues ya vamos llegando A ver Hacemos La arena A esta Altura ¿Estaría chido? Sí Sí Yo digo que a esta altura está bien Ahora vamos a ir por Pinches copitos, güey Jeje Bueno, también ¿Saben qué me conviene? Porque Así puedo Encontrar esto Qué goz, güey Justo lo que Resetó el doctor, güey Cañón de bolas de nieve Pero eso lo vamos a usar Hasta después Es que le traen No hay nada aquí Hay un copito Mira Esta es una buena zona Nice Piel de copito Me falta Otras dos pieles Otro copito Nice Uno más Un nuevo ganchito Dilo, papá Un copito Ahí está el copito Ahí está el copito Está abajo Go Ya Ahí están los tres Llegamos aquí Y hacemos Deerclops Y el biciclope Y ahora vamos A la tundra Y montamos Todo lo necesario, güey Cá 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 Está pelado Está bueno, está bueno Ok, solo se puede hacer una cosa Volverlo a invocar Ok Es que eso es lo malo Como que no entiendo muy bien Cómo esquivarle su mamada Al lado contrario donde está atacando Pero sigo sin entender cómo Ok Está complejo todavía Está complejo Ok, si me le pego un poquito más Está raro su ataque Si es con un montón No me puedo curar No Y no el falso No sé a cuánto le estoy dejando Estoy cerca Estoy cerca No mames 15% No te lo creo Buena mano para curarte No Estuvo bien Estuvo bien Nada más es darle vueltitas Fuck No me voy a tragar eso Muchos errores Muchos errores Esto por ponerme nervioso Ok Respira Calma, calma, calma Si se puede Si se puede Tomamos pota E invocamos Ah Fuck Creí que él se lo esquivaba Ok Primer ataque Va a ser Peck Ah Fuck Peck Ey Pero si lo estoy esquivando ¿Por qué? Bueno De todas maneras Nice Rabia Esquivamos manos Eso Manos que no hacen mucho O se hacen Manos que no hacen mucho Rayo Y va a tocar ahorita Ya Pasar a su siguiente forma Ya pasa, ya pasa, ya pasa A su siguiente forma Tus manos que me curan Tus manos que me curan Perfecto Deer clubs Ahí está Au Esquivamos eso Manos que no hacen mucho Tengo que controlarme Ahí un poquillo Manos que curan Ok Manos que curan Ok Al deer clubs Al deer clubs Manos que me siguen Manos que Chinga Manos que no hacen mucho Y creo que manos que curan Ok Perfecto Manos que me curan Manos que me curan Por al deer clubs Al deer clubs Muérete Muérete Puerco Tuve que No mames Me tuve que memorizar Los ataques Cuando alguien les diga Que no pueden hacer algo Muéstrenle este video Chinga Como chingados No Y ahora si Colocamos Reliquia de deer clubs Mal puesta Por cierto Reliquia Del modo Infierno Hijo de su madre Ahora si toca Pelear contra El cochino Esqueletron Recargamos Nuestra armita Y Vamos a comprar Más potas Para ir contra Esqueletron Ahora si Y contigo Compadre Vamos a Comprar La de bosque También ya debería De empezar A ver Que accesorio Cambio por el escudo De Cthulhu Vamos a hacer la arena Como por aquí Más o menos Perfecto Ahí estamos bien Y quitamos esta zona Híjole Ya me tomé Las potas Por accidente Agarramos Y Maldición Vámonos 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 Lo bueno es que nos venimos rápido A la parte de El estadio de pelea No hay mucha complicación Por ahora Wey Ay wey Me bajó un buen Ahora si Viene lo bueno Ah no mames Como esquivo eso Wey Bien esquivado Bien esquivado Papi No lo alcancé a matar Ah Es el invocador Oiga pero que paso O sea si lo maté No lo maté Wey Que tal Si en vez de invocarlo Hasta la mazmorra Lo invoco Aquí wey Cree que se puede invocar aquí Dice que se va a hacer De noche Ok perfecto Toma potas Potas Ay wey Ahí es Uno a uno Son tres Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Ah mira Este más o menos Ya lo había entendido Hace rato Oh su madre Se murieron todos Aquí Aquí No 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 Invocamos Ay wey Que hice Me confundí de De mano Wey Ok Aquí solo es Izquierda Derecha Izquierda Derecha No hay mucha Cosa Wey Pasamos segunda fase Tres Tres Cuatro Aquí solo es Correr Hacia un lado Como que siempre Empieza con el Tres 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 Cuatro Correr a un lado Luego con el Ataque Que no le entiendo Que aquí solo me debo De alejar del Ataque wey Para intentar Esquivarlo Igual aquí Me debo de alejar Un poquito Del ataque Tres 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 No se esquiva fácil Wey Solamente corriendo Hacia la izquierda Y este Hacia la derecha Y este Sigue Tres 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 Cuatro Corre hacia un lado Corre hacia un lado Todavía Luego sigue Ah ok Este ya lo tengo Un poco más Medido Oh Me caga Que haga ese ataque Wey Au Au Es que este No le entiendo Todavía wey Ya no tengo Para curarme Oh fuck Este ataque es nuevo Ok Debo de correr Hacia una dirección Y buscar El huequito Wey Ah Ya Uh Hice Pese Lemon Squeezy Una vez Terminado esto Colocamos Reliquia Normal Y reliquia Del modo In Pierrito Wey Hijo de su madre Solo nos faltarían Los gods Slimes Y La muralla De carne Ahora que llegó El buhonero Tenemos desbloqueado Esto papá Contra bufanda Toca ir Por tantita nieve Yuhu Y yo creo Que así estaríamos God wey Contra los Dioses Slimes Todavía no Porque me falta Ir Al mar De sulfuro Abrir unos cuantos Cofrecitos Y a ver si me puedo Chetar un poquito Más Pero creo que con los Accesorios que ahorita Tengo Ya Estoy god wey Ok Ok A ver Bajar primero A la mazmorra O ir al mar De sulfuro Bueno que bueno Que bajé la mazmorra Porque me encontré A esta vieja Bien rápido Ah mira El de potas Bueno Yo para que quiero potas Y ya las compro wey Plata Noctambulo Me la llevo Y quitamos esto Y creo que ya no quiero Nada más De De esta zona A ver si encuentro Los cofres wey A su madre Está vacío Mi este wey Estas ya son Profundidades sulfurosas Y mira Aquí hay todavía Para seguir bajando Uh mira Aquí está un cofre Al fin Un cofre chido Daño por invocación Uff Ah mira Al menos Al menos Lo que quiero Si se puede craftear Con hueso El mini shark Escama Y lingote Lo que habíamos visto El pez arquero Pum Veamos que tal está Ok Ahora si gente No veo Por que no Ya Pelear Contra Los dioses slimes A ver Si tomo pota A ver como me va con ellos A ver Es que es fácil Nada más es Es hacer Una arena Muy grande Wey Ahí A ver Solo es esquivar Un poquito Con Que no te encierren Wey También es esquivar Esas balas Wey Están bien Están manchadas Esas balas De esquivar Es ataque Exactamente Ok Ok No te pierdas Entre los ataques No veo ningún patrón En si Yo supongo Que han de tener Su patrón Conforme Conforme te muevas Si te mueve rico O no Ok Ahora Ahora es el rey slime Digo El dios slime Digo el dios slime Creo que le estoy dando Si se le estoy dando Ok Me estoy Me estoy tragando Todos los ataques Me tragué Todos los ataques Wey Posiblemente Ahí perdí Ahí perdí Si muero Debo decir Si muero Fue por esa parte Pero Ok No me costó Trabajo Gente Si se pudo Pero bueno Gente Ahora si Colocamos La reliquia Infernal De los dioses Slimes Y la reliquia Normal Que igual Está Está god Creo que Me gusta más Esta reliquia Que la de ahí arriba Y a ver Que nos dropean Nos dropean Ok Polarizador De maná El paquete De gel Que es La barra De jabón La adrenalina Gel purificado Que eso Nos va a servir Para ahorita En un momento Refinador Y nos hacemos La armadura De staty gel Wey Completa Creo que si puedo Pecho Piernas Mágico Cuerpo a cuerpo Distancia Armadura de staty gel Y me faltó Un poquito Wey Para crearme También la arma Pero creo que No va a ser necesaria Estoy bien con el pescado Ponemos maniquí Armadura De aerospec Guardada Wey Hijo de eso Cada vez se hace Más chiquito No mi personaje Ahora si Se viene lo bueno Mi gente Se viene La parte De limpieza En el inframundo Pero No lo voy a hacer De una manera Como la que ustedes creen Lo voy a limpiar A base de hacer Un buen De arenas De pelea Si me entendieron Espero que si Vámonos Si la coloco aquí Ok Si quita Si quita parte Quita todo Wey Genial Eso está God Ahí está Así Colocamos Una más Perfecto Vamos a ir corriendo Corrigiendo Esta Wey Mira esta línea Parece estar Bien Wey Hay una puerta Bugueada por ahí Podríamos hacer Una pequeña prueba Para ver que tal Nos tomamos una poción De Hay que tomarnos Las potas De cajón Un melocotón Y ahora si Invocamos A la muralla A la madre ¿Qué es eso? A su madre ¿Qué es eso? Ok Debo irme Por la línea En la que es Debo recordar eso Con ese rayo No puedo irme Por la línea Que yo quiera Porque si esto Solamente fuera Un gran puente Estaría perdido Estaría en chino Todo esto Me necesito alejar Un poquito más Mira Está interesante Interesante La muralla de carne Correle padre Correle Correle Ay Fuck it Wey ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Wey Nada No manches Las partes Del Ojo Del De 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 la muralla Tomamos Putas Y otra vez ¿Saben qué? Se me olvidó invocar Los Los dioses Slime chiquitos Pero ok Creo que no No es tan vital Como yo creía Uh Bajamos Bajamos bien ¿Saben eh? ¿Saben qué? Podría estar chido Bajar todos Al mismo tiempo Creo que Esa es la táctica Wey A ver Ahí está Tres Ahora solo me faltas Tú por bajar Ok Solo me queda La boca Uy Me lo tuve que acercar Mucho Corre Papa Corre Uh Gente Uy Dios Santo Si se pudo Si se pudo burro Si se pudo wey No mames No creí nunca llegar Hasta acá En modo infierno Así que yo con Esto Y esto Me despido gente Muchas gracias por ver En los vidrios Nos vemos en el siguiente episodio